Las familias del municipio fronterizo de Somotillo fueron protagonistas del Festival Saures de Diciembre 2021. Un total de 10 concursantes mostraron su talento culinario al elaborar platillos alusivos a las festividades decembrinas y fin de año. Muy bonito, muy bonito este equipo de eventos porque se aprende, se aprende bastante y gracias a Dios me siento contenta por estar participando al lado de todos ustedes. Así que aquí tenemos variedad de platillos, tenemos gallinas rellenas, tenemos cerdo relleno, lomo relleno, tenemos lomo pinchado, tenemos nacatamales, tenemos distintas variedades de dulces que son propios de esta época de Navidad y Año Nuevo. Uno a uno por donde gustaron los diferentes platillos en contienda, evaluando olor, sabor, presentación y el tema alusivo a la jornada de festividad de diciembre y el inicio del nuevo año que se avecina, destacando nuestras costumbres y tradiciones como nicaragüenses. Disfrutando pues este diciembre que es muy importante ese mes porque es un mes para estar con la familia en amor, en felicidad, en paz, gracias a Dios, al buen gobierno que tenemos. Tengo aproximadamente unos 6 años de haber aprendido a cocinar hoy, gracias a mi mamá por haberme enseñado no solamente gallinas rellenas sino diferentes tipos de platillos muy riquísimos que puedo hacer. Eder Donaldo Martínez con el platillo gallina rellena será el representante de Somotillo al concurso departamental que se estará llevando a cabo próximamente. De China Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.